La Copa Bet Play ya tiene definidos sus cuatro partidos para los cuartos de final, luego de que la Di Mayor realizara el sorteo con los cruces de los compromisos, los cuales se espera que entreguen muchas emociones como en los octavos de final. Entre los datos a destacar de esta ronda, que comenzará a partir del 31 de agosto, es que solo hay dos equipos de los que arrancaron el torneo en primera ronda, que son Alianza Petrolera y Cúcuta Deportivo, este último el único proveniente de la segunda división. La Di Mayor hizo el sorteo quedando de la siguiente manera, Cúcuta Deportivo vs. Medellín, Águilas Doradas vs. Atlético Nacional, Santa Fe vs. Deportivo Pereira y Millonarios vs. Alianza Petrolera. Por cosas del destino a Millonarios, le volvió a tocar con un rival que siempre le complicó las cosas en la Copa Bet Play, las ocasiones en que se enfrentaron a Alianza Petrolera, equipo que eliminó a los azules en dos ocasiones y espera alcanzar una tercera en los cuartos de final. Esta rivalidad ha convertido los enfrentamientos entre Alianza Petrolera y Millonarios en eventos imperdibles para los fanáticos del fútbol.